¿Las empresas en proceso de disolución y liquidación deben presentar estado financiero ante los de preintendencia de sociedades? Sí, ellos deben presentar el informe 01 correspondiente a los estados financieros de fin de ejercicio 2022 si están en acuerdos de reestructuración o reorganización. También el informe 03A, que es la información anual de los acuerdos de recuperación de fin de ejercicio. Y si está en proceso de liquidación judicial o por adjudicación, o si usted no cumple con los criterios de Empresas en Marcha. Recuerde que los criterios de Empresas en Marcha se modificaron. Se modificaron por el decreto, creo que el 1732 del año 2021. Por ejemplo, si usted tiene pérdidas contables por más de dos periodos consecutivos, ya usted está en una nueva causal de disolución. Por ejemplo, si usted tiene razón corriente negativa de los últimos dos periodos, también, si usted tiene patrimonio negativo, eso es lo que le dice el decreto. Y si usted no informa a la superintendencia que está por fuera de la hipótesis de negocio en marcha, entonces, se vuelve solitariamente responsable el representante legal y hasta los socios, independientemente del tipo de sociedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado, que ese es un tema de los que vimos en el curso de cierre contable y fiscal. Búsquese simplemente en Google Nuevas Causales de Disolución, decreto 1732, ya le voy a decir si lo encuentro por acá, porque a mí eso me parece delicado. Bueno, si usted está en esos procesos, usted tiene que hacer el informe 4, que es el que le recomiendo que lo haga en las mismas fechas de reporte de los estados financieros. Es decir, ¿cuáles son las fechas de reporte de los estados financieros? Pues son estas que están aquí y se las voy a mostrar, dependiendo del NID, entre el 4 de abril y el 9 de mayo del año 1023, conforme la circular 100-00-00-12. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.